Y decirle que le doy a los organismos de seguridad hasta el miércoles para que le pase el informe del próximo señor llamado el Señor de los Cielos, dueño de San Pedro Macorís, específicamente en el municipio de Quisqueya, que la comunidad se quiere mudar al presidente. Ese señor solamente en el día de ayer reclutó 120 jóvenes, un narcotraficante controlado San Pedro Macorís. El miércoles nombra apellido y la 40 orden de arresto que nadie se atreve a llegar por la zona porque le entra a disparo a todo el que le acerca por ahí. El del azul es Ramfi, el Señor de los Cielos, y el otro es el criminal, el terror de policías, guardias, llamado Moreno Dólar. Así es, buenas tardes. Joan Fortunato, alias Moreno Dólar, quien lideraba una banda llamada Los Fieros, era buscado hace varios meses por la Policía Nacional, cayó abatido en la madrugada de este viernes en un enfrentamiento con agentes policiales en una cabaña de Santo Domingo Este, donde se escondía. Bueno, mi gente, como ustedes pueden ver, el día de hoy cae abatido uno de los narcotraficantes más grandes de San Pedro y supuestamente lo apodan como la resurrección de Kiko La Quema. Oigan esto, Ramón Tolentino se ha convertido en el vocero de la República Dominicana, ya que cuando hay un delincuente que le da zozobra a la sociedad, él se encarga de darle seguimiento. Recientemente, cuando falleció el narcotraficante de San Cristóbal, Kiko La Quema, Ramón Tolentino hubiera dado una advertencia de que ahora iba a perseguir al capo más grande de San Pedro, llamado Moreno Dólar. Tolentino colgó una foto en su cuenta de Instagram el mismo día que cayó abatido Kiko La Quema, diciendo, Tema cerrado con Kiko La Quema, en la semana que entra vamos ahora a sacar a la luz pública el Pablo Escobar de San Pedro de Macorís, cinco veces más fuerte que Kiko La Quema. Sin embargo, el día de hoy, sale la noticia de que la policía tiene un enfrentamiento con este narcotraficante y cae abatido. El vocero de la policía muestra imágenes de una red de narcotraficantes que se dedicaban a poner en zozobra a la sociedad. La Policía Nacional confirma que ya fue capturado uno de los cabecillas de esa red que se está diciendo que son personas cercanas al narcotraficante fallecido Kiko La Quema. Y hay un artículo que dice, En el presunto intercambio de disparos el día de hoy con agentes de la Policía Nacional, adcritos a la Dirección Central de Investigaciones Criminales, DICRIN, cayó abatido el conocido antisocial Joan Félix, alias Moreno Dólar. Según informes, el enfrentamiento se efectuó cuando unidades de la Dirección Central de Investigaciones de San Pedro de Macorís y de Santo Domingo intercaptaron a Moreno Dólar en un hotel de la capital. Quien resistió el arresto y abrió fuego en contra de los agentes, originándose un tiroteo, culminó con su muerte. Oigan esto, señores, quiere decir que Ramón Tolentino va a seguir dándole seguimiento a todos los cabecillas de esta red. Miren esto, señores. De los barrios Pueblo Nuevo, la Siria, la Loma, donde está el punto mayor, donde está la fábrica, donde ahora mismo tienen que estar ensamblando la paca. Barrio Placer Bonito, que está detrás de los bomberos de Quisqueya. Los bomberos, Ralfi, ¿podemos trabajar? Sí, pero hasta ahorita, porque hoy hay transacciones aquí. ¡Coñazo, coño! ¡Mierda, coño, el país! ¡Mierda de autoridades! ¿Qué saben eso que está ahí? El terror de policías, guardias, llamado Moreno Dólar. Como los dos están enemigos y quieren controlar los municipios junto con sus barrios, ahí es diario que se están enfrentando. Ralfi, el señor de los cielos, los empresarios, tienen que pagarles peaje para que lo dejen trabajar, para que lo dejen tranquilo. Y Moreno Dólar, por otro lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!